Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, una nueva serie y una nueva guía del canal. Estamos con Berserk y la banda de Halcón. Y bueno, un juego que es un muso de toda la vida, ya sabéis, matar cientos de enemigos. Basado en la historia de Berserk, así que nada puede salir mal. O eso pensábamos porque el juego está recibiendo notas un poco bajitas. No os voy a mentir, lo poco que he jugado no me parece malo, pero me parece ya que la fórmula está un poco ya quemadita. Si a eso le añadimos que han tenido, yo lo voy a decir así porque me duele la vergüenza de ni traducirlo a nuestro idioma. Solo está en inglés y en japonés, creo. Pues me parece un poco mal, pero bueno. Como este juego no lo puedo jugar en directo, habría estado bien poder fundírmelo en directete, pero bueno, no puedo. Lo vamos a jugar nivel a nivel intentando hacerlo todo. O sea, van a ser vídeos cortitos, supongo. Y lo dicho, iremos haciendo nivel a nivel y a ver qué tal está el juego. Vamos allá, modo historia, el prólogo. Guts, un mercenario joven, llevando su espada larga, se dirige al campo de batalla. Sin saberlo, se encuentra delante de un sitio desconocido. Es un mundo bañado en sangre. Un mundo lleno de monstruos inhumanos y no puede ni reconocerse a sí mismo. Sin comprender lo que le rodea, tiene que luchar contra monstruos por su vida. Los modelados de los personajes se ven bien. No os voy a mentir, los mapas tampoco se ven tan mal. Pero ya digo, es un muso de toda la vida. Pero de toda, toda la vida. O sea, es la misma plantilla que han usado ya en 20.000 juegos. Que no digo que esté mal, pero que yo puedo entender por qué le están poniendo según qué notas. Al menos en ese sentido. Luego, a medida que avancemos, pues obviamente yo hasta que no juego un juego del todo, no opino de él, ya veremos si son notas merecidas o no. Pero ahora parece que controlar a Gantz es el modo fácil, por el pedazo de espadón que lleva el puto. Le he puesto, o sea, el juego está en la dificultad más alta posible. Está puesto en la dificultad más alta posible y está el gore activado. Ahora activamos el modo este. Vale, podemos bloquear a Voy. Creo que por lo que he mirado, ni siquiera algo que a mí realmente no me ha gustado, Ni siquiera hay... Lo digo, no hay puntuación en estos dos niveles. Me parece algo sumamente estúpido. En un muso no puedes sacarte los rangos ese de cada cosa. Es aquí Asuka. Me están diciendo que llene su movimiento especial, por así decirlo. Pero va, es como el diente amarillo. Y en este modo... Vuelves a pulsar así y haces el movimiento especial. Se ve muy bien, o sea... Todo está bien. Pues, misión terminada. Bueno, parte de esa misión terminada. Es como si los 3 nos eliminamos fuera. Y ahora ya sí. Misión terminada. Los muestros extraños han sido eliminados. Ya está Griffith. ¿Has buscado Griffith? ¡Griffiths! ¡Griffiths! Pero todo era un sueño de Antonio Refines. Me da miedo también porque el juego... El juego pilla escenas de lo que vienen siendo las películas. Y, uff, me da un poquito de medito. No sé si pillara también escenas de la serie. De la serie nueva, pero bueno. Tampoco es hasta donde abarca el juego. Bueno, esto es para mí el mejor arco de Berserk. El inicio. Que es toda la parte en la que todavía no hay una cantidad de demonios grande. Que es la parte de la banda del halcón. Y está muy chulo. Los inicios de Guts, cuando es todavía un chavalín mercenario. Y como se una la banda de Griffith y va subiendo escalafones por ahí. Es cachondo que al principio de la historia, Guts es un mercenario del... Del bando rival, de Chudar. Vale, ahora ya esto se podría decir que es el... Es el... El nivel real. Vale. Comenzar la batalla. La era dorada. Bueno, esto lo podéis leer y traducir. Básicamente te cuentan los inicios de cómo a Guts lo encuentran un grupo de mercenarios liderado por Gambino. Y lo encuentran recién nacido de la madre muerta. Y además la madre estaba ahorcada. Y Guts intenta ganarse el cariño de Gambino, haciéndose también mercenario. Pero a la larga, Gambino acaba odiándole. Incluso lo intenta matar. Guts mata a Gambino. Y... Bueno, ahí huye y se hace mercenario freelance, por así decirlo. Y se hace mercenario freelance. Es una historia súper dura. Es una historia súper dura al principio porque Gambino vende a Guts para que otro mercenario lo vio. Así tal cual, ¿eh? También el problema es que a Gambino lo... Gambino era líder de mercenarios, ¿vale? Pero lo hieren en... Lo hieren en una batalla y a partir de ahí se queda como cojito. Y vive de lo que... De lo que gana Guts. Y no lo puedo aguantar. La música está chida. Vale, estoy de un nivel. Con otros niveles me dan más combos. Ya digo, yo entiendo... Entiendo perfectamente las cosas... Que le han podido caer a este juego por el simple hecho de que... De que... Es la misma plantilla que se usa en todos los juegos del género. Tal cual, ¿eh? Vamos a matar a todo lo que podamos para subir del nivel de estos juegos. Si subes un poco, si subes un poco el nivel te vuelves un semi-dios. Tampoco es semi-dios, pero ya me entendéis. Vamos a por último... Senien. Vamos a instar. Vamos a instar. Vale, vamos a instar. Vengelite. Vale. Bejelitinfo. ¿Puedo mirar ahí? Bejelitinfo. Destino todas las catapultas. Esto parece que son todos Bejelit de historia. Bejelit de historia. Dejé yo supongo que son... Como algo para, no tengo claro. Vale. ¡No llegas al piso! ¡En el cago! ¡Aquí va a entrar y se puede ir a la ceilinga! ¡Aquí está el hilo de su vida! ¡Vamos a ganar! ¡Ah! ¡Que raro este trincel! ¡No lo puedo decir! ¡Ah! ¡No lo puedo acercar! Veamos como es el especial del joven Garth, pero también hay materiales, no sé para hacer a mí, los materiales, pero los hay. Como me puedo hacer armas, eso me... Vale, ahí viene otro... La puta de estos juegos, es que llega un momento en el que son muy fáciles porque los enemigos se te quedan mirando, vamos a decir las cosas por un montón. La mayoría se te quedan mirando, igual te ataca uno de vez en cuando, pero tampoco tanto drama. La musiquita digo que me gusta. La musiquita es diferente. Madre, me senta bien, ¿no? No tengo cuenta de que hay potencia sin saber esto, ¿no? ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete a nadie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no se puede llegar a la torre de asedio! ¡Ey! ¡Eso no se puede llegar a la torre de asedio! ¡Eso es lo que quiero hacer para la torre de asedio! ¡Eso es lo que quiero hacer para la torre de asedio! Si me cargo un PC de estos, la base esta me la quedo yo, como en el One Piece. Vale. Vale, vale, vale. Base capturada, jejeje. Acabo de hinchar, pero al oeste. Bueno, más que capturar una base, con esto lo que haces es que no te vengan respostos enemigos. Ya digo, a nivel dificultad, por ahora, claro, es que no tiene ni dificultad, por así decirlo. Vale, me he cargado aquí entonces enemigos, así que me han hecho, me han dado un golpe igual, uno. Vale. Vale, ha시면 de la clase de Japón. Vale, pues nos vemos en el catapulta. Vale. Mira, hay todos mirando ahí. Está destruyendo la catapulta. ¡Pues no podemos hacer nada! ¡No podemos hacer nada, jefe! ¡Vamos a destinar a la capulsa! ¡Halazo ya está adentro! ¡Pam! ¡Pam! Vale, en vez de poner una puerta como tal, pongamos... pongamos maderos, que puede salir bien. Vale, la batería está inmoral también. Esto mola. Vale, esta Basuso es el primer enemigo grande que se carga Guts en su momento. Si me gustan, imagino que la... Me da miedo que esta tenga copy, copy. La calidad es malísima. Es malísima, eh. O sea, el... El... no sé, el vídeo que están gustando para... Para poner esa escena es de una calidad horrible. ¡Horrible! 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 Vale, aparecen niños por ahí... Pero de calidad horrible. Te lo digo así. ¡No! ¡No! ¡No te lo digo así! ¡No te lo digo así! ¡No te lo digo! Vale, tengo que matar a veinticuatro, a sesenta y nueve. A no veinticu... a sesenta y nueve. Ya digo, espero que mejore bastante el juego, pero pero ahora tampoco... no lo sé. Es que también hay que tener en cuenta que los personajes de Berger no tienen el carisma que tienen, por ejemplo, personajes de One Piece. O de otros manganimes. Esto es un mundo oscuro de cojones. Si aquí salgo cuatro o cinco personajes, no hay tampoco 800 millones de personajes que digas, wow, quiero controlarlos. Ya veremos cómo arreglan, eh. Pero por ejemplo, de la banda de halcón, y que me caigan bien, hay tres. O sea, bueno, cuatro contando a Grissi, pero... no hay cuatro. No hay tres en el chino, ¿no? No hay tres en el chino, ¿no? ¿Estás en el chino? ¿Vale? No hay tres en el chino, ¿no? que no está en el ataque especial si no lo tengo cargado. Jajaja, estoy bonito. Vale. Estoy muerto. Vamos a por el bazook. Mira los... hostia puta, me acabo de fijar. Desaparecen rápido. Pero... hostia puta. Esto lleva 700 enemigos muertos. Vale, está abajo. Vamos. ¿Puedo esquivar? Sí. Por eso me gusta que haya una especie de sitio que están poniendo aquí. Vale, vale. Justo lo que estaba yo aprendiendo... Lo que estaba yo aprendiendo por mi cuenta es lo que me están diciendo instantes después. Vale, está Judo. ¿Me acorkas? Bien, no me cae nada de él. Odio a este personaje. No te cuento nada de él. Con toda mi puta alma. No te cuento nada de él. 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 Ten piedad, dice Basuzo. Toma piedad en la puta cara. Toma piedad. La pelea realmente no es así. La pelea, primero, Gutsch... Mira, es que sale hasta el hacharrot, no tiene sentido. En la pelea, Gutsch y Basuzo se pegan un espadazo y un hachazo, o sea, chocan sus armas y la espada de Gutsch le mella un poco el hacha. Entonces, en este momento, que ha sido ese ataque, cuando Basuzo le pega la cabeza a Gutsch, el hacha se rompe. O sea, que si no estuviera mellada, le habría roto la cabeza a Gutsch en ese momento. Nivel 5, Vitalidad, Ataque, Defensa, Técnica, Cosa de Guerra. Si parece que hay equipo y que se podrá equipar. Esto está guay. Ataque 10, Defensa 5, Técnica 5, Ataque 15, Defensa 10, Técnica 10. Esto está guay. Esto está guay. Y huevos de vejelito. Esto es como un puzle. Para notar a mi puzle. Ah, pagame. Pagame, boludo. Pagame, boludo. Ah, ¿no hay que pensar en este momento? El dinero es 3 veces. ¿Puedo hacer que se pueda hacer un buen dinero? Es que me ha dicho que no hay dinero. La gente, ¿no puede comer? Puedes hacer que me digas que no hay dinero. ¿Puedo hacer que no hay dinero? Pero a Gutsch, eso ya le importa una mierda. ¿Eso lo quiere dinero? ¿Eso lo que tiene? ¿Sueños? No puedes comer sueños. ¿Qué razón tienes? No, no, no. Espera. ¿Qué razón tienes que hacer? ¿Qué razón tienes que hacer? El tío le está ofreciendo eso, pero... No me gusta estar enjaulado. Vale, ahora hay un modo libre para este nivel. O sea, que sería jugar el mismo nivel con el personaje que quieras de los que tengas desbloqueado, supongo. Y vale, esto es ya el modo de elección de niveles. Vale, atacado por la banda del halcón. Sería el... El siguiente nivel. Este ha sido de Golden Age. Me falta un vejelito. Oh, vale, ahí... Vale, estoy entonces jugando normal. Vale, bueno, me lo voy a pasar así porque tampoco veo... Veo el drama en subir la dificultad. A ver... ¿Qué me ha faltado? O sea, acaba con el... Enemigar es un commander sin el... Sin el time limit. Vale, o sea, no tenía que haber usado lo del círculo. Me cago en... Pues igual ahora lo juego fuera de cámara. Y me lo hago en un momento. Sí, estaría bien pillar todo el tema de los vejelitos. Derrota a Corco, derrota a Casca. Sí, esto es... Esto es normal. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, voy a hacerme... Un... Un nivel por vídeo. Para que salgo rapidito. Hoy va a ser solo un vídeo porque anoche... Lo cuento, tampoco hay tanto drama. Me intentaron robar digitalmente. No os penséis que me sacaron una navaja y nada de eso. Me intentaron robar. Y... Lo bueno es que por la hora en la que me intentaron robar tampoco pudieron hacer nada. Y esta mañana a las nueve en punto lo he arreglado todo. Pero he pasado una noche horrible. Porque es la primera vez que me pasa esto. Me ha abierto mucho los ojos a nivel seguridad en internet. La verdad. Y bueno, ya está. Todo arreglado, pero el susto me lo he llevado. Bueno. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos veremos en el siguiente. Y poco más que decir. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un likecito. Y si aún no lo estáis podéis suscribiros. Vale. Hasta luego.